...afectados a esta cobertura. Vamos al tiempo de juego en lo que va este partido. Cicarrillos Put y el tiempo de juego. 38 minutos cuando vemos la banca de suplentes del equipo de resistencia. Ahí la veíamos a Bernal bien lejos, pero no lo pudimos divisar por el color que tiene. El técnico del equipo de resistencia, Bernal. Hay una similitud que no va a distincer. Exactamente, ambos son de color. El equipo de resistencia que gana 1 a 0. Melgreja tocando rápidamente para Mircea de Benítez. Estamos en un momento con el cambio con Alejandro Luz y Goza. Metiéndose rápidamente Mircea de Benítez. El de botines rojos de escapa se va al número 7. Atención, coloca el remate arriba. La balota va por línea, Piner. Vamos al cambio, Alejandro. Ingresa con la casaca número 18, Luis Águila. Le va a dejar el campo, así como están las cosas. Diego Cabañas, quien según el técnico no cumplió con la feria. Espeñada. Muy bien, Diego Cabañas es el volante número 8 que fue amonestado en esta etapa inicial.